...abastro de gasolina y las repercusiones que ya está teniendo en la cadena productiva del país. Estamos, primero, asombrados porque no hay una ruta crítica al respecto de lo que está sucediendo, no hay una estrategia. Por supuesto que entendemos que si es que así fue, si el espíritu de esto fue combatir al huachicoleo, por supuesto que estamos dispuestos a acompañarlos. No compartimos la estrategia porque no puedes castigar a los ciudadanos sin castigar a los delincuentes. Hay que castigar a los delincuentes y no al ciudadano. Lo que queremos saber es tener los datos reales. ¿Cuánto tiempo falta para que esta crisis nacional que tenemos de gasolina ya se regularice? ¿Cuántas pipas tenemos por parte de Pemios para estarlo mandando? Y sobre todo, si van a abrir el ducto, ¿cuáles acciones van a tener para que no se sigan robando el hidrocarburo? Ya que han estado diciendo que se van a hacer acciones. Aquí lo que queremos llamar al gobierno federal es que no lo vemos como una oportunidad para golpear al gobierno federal, lo que lo vemos es como una oportunidad para que trabajemos juntos. Estoy convencido que el gobierno solo no puede y la ciudadanía sola no puede. Tenemos que ponernos juntos el gobierno federal y la oposición a ver primero por aquellos que nos pagan, que son los ciudadanos. Oiga, senador, pero la tercidad del presidente está llevando a esta crisis que dicen los empresarios que si no se resuelve la próxima semana será una hipercrisis porque ya muchos productos perecederos comienzan a descomponerse en camiones varados, ya hay molestia de la ciudadanía, incluso ya hay manifestaciones en algunos puntos del país por la falta de combustible. O sea, ¿estamos ante una hipercrisis próximamente? Tenemos nueve entidades con problemas serios, tenemos 260 municipios con problemas serios. En Querétaro, en el estado, el 50% de las gasolineras están cerradas y esto sin lograr dudas causa un problema muy serio. Y si este problema persiste, ¿qué va a pasar con la ambulancia que va a llevar al paciente? ¿Qué va a pasar con las patrullas? El hecho de decir que ya hay en el estado de México, en lugar de tener patrullas, andan en bicicleta, pues nos deja en estado de indefensión una gran parte de ciudadanos. Aquí el llamado que le hacemos al presidente de la República es ver cómo le hacemos conjuntamente para llegar a estrategias reales que permitan hacer que el delincuente esté en la cárcel. Porque este delincuente, el huachicolero que se dedicaba al huachicol, en este momento se va a dedicar a otras cosas. No quiere decir que porque hay una buena intención por parte de la presidencia de la República y pidiendo que dejen de robar, lo vayan a dejar de hacer de un día para otro. Al contrario, van a emigrar a ese otro tipo de delitos que le van a pegar a los ciudadanos. Y entiendo perfectamente bien que necesitamos atacar al delincuente, pero sin pegarle a los ciudadanos, sin pegarle a las empresas. Hay que ver qué nos sale más, qué nos sale más caro. Si el robo de combustible lo que está perdiendo, que los niños no vayan a la escuela, que las ambulancias no lleguen a tiempo o que la patrulla no tenga gasolina para poder caminar. Senador, pero van a salir muy mal y muy raspados los gobiernos del PRI y del PAN por no haber hecho nada antes. Ahorita los ciudadanos sí estamos pagando las consecuencias, pero ¿esto es resultado de gobiernos anteriores también? Mira, sin lugar a dudas, esto se exponenció en el sexenio pasado. Fuimos muy críticos ante eso. Yo era presidente municipal y tenía yo este problema terrible que había. Lo comenté muchas veces. Yo decía que si Pemex hubiera sido una empresa privada, ya estaría clausurada. Y que había gente de Pemex metida. Ya lo sabíamos. Para mí no fue nada nuevo. Pero yo aquí no voy, no estamos en contra de que se actúe para contra los gachicoles. Es más, le reconozco al presidente que lo está haciendo. Lo que estoy totalmente en contra es en la estrategia. Que si dicen que era para un tema para ver qué gasolineras estaban robando, pues ya los advertiste. Y era muy fácil ver qué gasolineras estaban vendiendo producto robado y cuáles no. Porque tú tienes cuántos litros le estás vendiendo a cada una de las gasolineras. Creo, si es que ese fue el dato, porque también tenemos otros datos en otras notas informativas donde nos dicen que también hubo una falta de coordinación para que hicieran los pedidos hacia las refinerías extranjeras y que llegara la gasolina a tiempo. Aquí lo que le pedimos es que nos den datos para poder aportar y poder quitar esta crisis que sin lugar a dudas, si no hacemos algo pronto, se va a seguir agudizando. Muy bien, senador. Gracias. Gracias. A la orden. Muchas gracias. Señor, sobre temas legislativos, en este asunto de la elección de los 10, ¿hay voluntad política por parte de ustedes para lograr una lista? ¿Se espera que se definan o man de plano con los 27 al pleno? No, no, no. Tiene que haber voluntad política. Estoy convencido que la elección del fiscal es muy importante. Es una elección que tiene que durar nueve años. Habrá que ver el proceso que se está dando. No es el que hubiéramos querido. Nosotros queríamos que hubiera un cambio al 102 constitucional para que el próximo fiscal de la nación tenga una autonomía total y no venga un fiscal carnal, pero por supuesto que estamos abiertos al diálogo y abiertos a ver las posibilidades para ver cuál es el mejor perfil para que sea el próximo fiscal de la nación, entendiendo también que no puede ser solamente un cambio de uniforme, que tiene que ser un cambio profundo y que esta nueva fiscalía le deje de servir al poder y le sirva al ciudadano. ¿Ustedes irían con la posibilidad de que estén en estos últimos 10 el actual encargado de despacho de la fiscalía y en este caso Bernardo Batis? No, están en la... ya la comisión de justicia ya los dictaminó como ideales para entre los 27 que están y habrá que irlos revisando uno por uno y por supuesto algunos tendrán atribuciones y otros tendrán desventajas y tenemos que irlos analizando de una forma muy responsable para ver cuál va a ser la mejor opción para el fiscal general de la República. ¿Y a mí ustedes no los vetan de entrada? De entrada tenía que platicarlo con mi grupo y tenemos que platicarlo con el grupo... Sí nos llama la atención, quisiéramos que no fuera alguien cercano al presidente, pero también hay que reconocer que muchos de ellos tienen también una buena trayectoria y habrá que ir platicando uno por uno y cuál es la mejor opción que nos represente a los mexicanos y te repito que le sirva, que le responda al ciudadano y no que le responda al poder como ha sido la PGR en toda la historia. ¿Pero esa línea es extraordinaria que van a convocar o que ya convocaron? Esperemos que así sea, ahorita tenemos la Junta de Coordinación Política, vamos a ver el proceso, vamos a ver cómo se viene, habrá que ver si queremos revisar a los 27, pedirle a la comisión si los va a ver uno por uno, si los va a entrevistar y ver cómo va a ser exactamente el proceso, por eso ahorita tenemos la Junta de Coordinación. Gracias a ustedes, que tengan buen día.